Hoy te presentamos las 10 películas de dinosaurios que más mola. Godzilla. Cuando en cinemas hablamos de Godzilla nos referimos clarísimamente a la versión japonesa de 1954 con la que se abrió la saga de películas sobre este dinosaurio mutante de aliento mortal y movimientos sospechosamente humanos. La Tierra Perdida. Will Ferrell encabeza el reparto de esta super comedia de corte un tanto absurdo y repleta de gags a más no poder. Un arqueólogo bastante chiflado se adentra en una tierra desconocida de manera improvisada y se da de bruces con unos dinosaurios nada amistosos. Doraemon y el pequeño dinosaurio. Tanto si os gusta Doraemon como si no, esta película de animación es una pequeña joya que no os deberíais de perder por la calidad de sus dibujos y la preciosa historia sobre la amistad entre Nobita y un dinosaurio cuellilargo. Carnosauro. Esta es la típica historia de siempre. Unos científicos hacen un experimento, el experimento sale rematadamente mal y de algún modo una gallina acaba poniendo un huevo con un dinosaurio dentro. El dinosaurio nace, crece y asola la ciudad. ¿Quién no le ha pasado esto alguna vez? En busca del valle encantado. Sí, otra peli de dibujos, pero es que esta es casi un clásico. Narra el viaje de un pequeño dinosaurio llamado Piecito y de sus valientes amigos en busca de otros congéneres. Yo acabé llorando, pero tú también, y lo sabes. No me llamo Cabeza Plana. Mi nombre es Piecito. ¡Piecito! Baby y el secreto de la leyenda perdida. ¿Os acordáis de Bambi? Seguro que sí. Pues ahora cambiad el cervatillo por una cría de dinosaurio y tendréis esta película. A ver, que en realidad no está mal. Es bastante entretenida, pero la calidad de los muñecos es tan horrible que no puedes parar de pensar todo el rato en qué calor tiene que estar pasando el hombre que está dentro del dinosaurio. Valle Guaungi. Por alguna razón, los valles parecen ser los refugios perfectos para los dinosaurios. Un arqueólogo en busca de un caballo enano y unos vaqueros. Sí, sí, de los de revólver y sombrero. Aprenden esta dura lección de la peor manera posible en el Valle Guaungi. Azteca Rex. ¿Qué pasaría si Hernán Cortés hubiera encontrado dinosaurios en vez de oro en su viaje a México? Azteca Rex nos contesta a esta pregunta con más que aceptables imágenes en 3D y la idea de que hay ciertas cosas que es mejor dejar como están. Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra. Una vez más, la creencia de que los humanos convivieron con los dinosaurios y que las mujeres andaban por ahí con bikinis de piel de animal, nos deja un maravilloso ejemplo en esta película de 1970. Y por último, la única, la grande, la inigualable Parque Jurásico. Uno, dos, tres y las que vengan.